voy a buscar mi euro me quiere venir conmigo vamos vamos va por el sitio equivocado va por el sitio equivocado vamos 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 aquí está aquí está vamos vamos a escarbar un poquito aquí que yo sé que lo puse por aquí pegado a la orilla no me jodas que no está me cago en Dios a ver ¿dónde estás? aquí se ando a escarbar que cabrón era este, era este me jodieron el euro manda huevos bueno amigos el euro no está estaba aquí pegado al borde estaba ahí pegado al borde y ya no está el que vino a escarbar aquí se lo llevó bueno señores en busca del euro perdido el euro escondido y el euro no está bueno esa era la misión y bueno ya ves ya podéis ver que el euro no aparece pues nada lo sentimos mucho el euro se lo llevamos eso es señal de que remueven la tierra de las plantas pues nada la catedral viaje de sevilla aquí y ahora la foto de la catedral